¡Vamos a acompañar con las palmas! ¡Vamos a levantar los brazos! ¡Es una uña vocera! ¡Campo de gigante! ¡Vamos a levantar los brazos! 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 Palento Mosca 1, un cuerpo festiva Fuerte un aplauso para estos muchachos ¡Vamos a la unida! ¡Eso es! ¡Regreantes de los milencios! ¡Regreantes de los milencios! ¡Gosquera! ¡Campo de Gigantes! ¡Una lulla! ¡Vamos a pedir a las personas del centro que nos ayuden con el espacio, por favor, para que la batucada ingrese rápidamente y todos podamos disfrutar de ella! Un saludo a Cristina Arguello Recuerden que Mosquera, campo de Gigantes... ¡Gosquera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal? ¡Gracias! 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 en su pueblo, si su vestido de cristal se pierde en silencio. Me han sorprendido con el llanto en mis manos, muriendo de ser. Ahora le diré que no he vuelto a esconderme bajo su pie. No me ha vuelto a esconderme bajo su pie. No me ha vuelto a esconderme bajo su pie. No me ha vuelto a esconderme bajo su pie. Si su vestido de cristal se pierde en silencio. Me ha vuelto a esconderme bajo su pie. ¡Muchísimas gracias a Bogotá! ¡Aquí va el Kik! ¡Aquí va el Kik! ¡Golos negros, pierde hielo! ¡Vamos de fuego! Y yo no siento miedo Olvígame, me da igual Estoy mintiendo y no es un juego Si su vestido es cristal Se quiera en silencio En silencio En silencio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!